Con el fin de contribuir a consolidar la paz en los territorios más afectados por el conflicto armado y con altos índices de pobreza, entre 2018 y 2021, el Grupo Ecopetrol ha invertido más de 273 mil millones de pesos en 65 proyectos en municipios que han sido priorizados para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET. Los aportes del Grupo Ecopetrol han contribuido a la reactivación económica, el desarrollo sostenible y la consolidación de la paz en 32 municipios PDET ubicados en los departamentos de Magdalena, Arauca, Catetá, Meta, Nariño, Putumayo y en la región del Magdalena Medio y el Catatumbo. Las inversiones se han enfocado en las líneas como educación, deporte y salud, desarrollo rural inclusivo, emprendimiento y desarrollo empresarial, acceso a los servicios públicos de agua potable, energía y gas, infraestructura pública y comunitaria.